Y bueno Hola, ¿cómo están? Yo soy Ali y bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy les voy a enseñar un maquillaje Que es para principiantes, es bastante fácil y muy rápido de hacer Siento que es algo que te saca muchos apuros Pero de igual forma te vas a ver bastante linda Literalmente es muy fácil de hacerlo Y como se darán cuenta se ve bastante natural, bastante bonito Esto es algo que yo uso prácticamente cuando pueda salir Me encanta maquillarme, es como siento que la cara se ve muy jugosita, muy bonita Y bueno, antes de comenzar les quería decir que no olviden suscribirse Y activar las notificaciones para que si no se pierdan ni mis videos ni mis directos Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales Que les dejo algunas en la pantallita y el link en la descripción Así que sin nada más que decirles, vamos a comenzar Vamos a hacer como un maquillaje así medio macarajitas flojas como yo Porque yo soy medio floja a la hora de maquillarme Vamos a batir la vaina esta Como para que se ponga más cute No sé, decía que serajitas antes de usar Entonces no quiero decepcionar a mi familia si no agito esta vaina antes, ¿no? Yo soy esta de NYX NYX No sé ni cómo estoy produciendo las cosas porque tengo música aquí Porque descubrí que mi secreto para poder hablar fluidamente Como sentirme más cómoda es tener música Dejito oír un ruido para sentirme cómoda, ¿no? Ah, por cierto, no les dije con qué cama me hice la preparación de la piel Obviamente eso es importante porque si no te preparas la piel antes pues te queda horrible Pero vamos a echarnos esta crema aquí Esta crema Esta base termina un poquito y les explico Estoy como hablando muy rápido creo Tengo que hablar más lento, más tortuga Porque si no me regañan, me dicen que no sé hablar, no sé modular Cosa que es verdad Creo que sé modular mejor con música de fondo Suena raro pero Soy el cara de baby driver Pero con otro sentido Bueno, en fin, les voy a explicar Me hice la preparación de la piel Ustedes quizás no sepan Yo sí sé, ¿no? Porque yo soy la que me prepara la piel, ustedes no Primero comencé lavándome la cara con un limpiador normal Porque no me había hecho la rutina de skin care Porque me paré como a las 4 de la tarde Súper irresponsable eso Me acosté como a las 4 de la mañana No hagan eso tampoco Pero bueno, eso que tenía que ver con el video Me limpié la piel con un limpiador de Good Molecules Bueno, comencé aplicándome este serum Realmente luego la limpieza, limpieza es importante Luego me apliqué este contorno de ojos Que me viene a la Boxycharm Es bastante ligerito Este hidratante de Vitalis Que me gusta bastante Te deja la piel así súper, no lo sé Es esponjusita Yo sé que suena raro decir esponjusita Pero es que no le consigo otra palabra Y luego me apliqué este primer Que lo he estado probando algunas veces a ver qué tal La verdad es que creo que me gusta Me dejó así como un acabo medio luminosito Y ahora sí vamos a la base Vamos a aplicar como en pequeños puntitos Digamos Miren, se van a aplicar como un poquitito aquí Como en el dejo del lagrimal Va a ser un poquitito aquí Y un poquitito aquí Como para hacer efecto lifting Solamente poquititos como pequeñitos puntos de luz Y aquí un poquito nada más Porque no me gusta llenar la nariz de productos Porque si no, tío Ah, se me olvidó decirles que me apliqué también Como esta cosita que se las había mostrado antes Esto es como hidratante con tinta Bueno, esto lo vamos a difuminar con la esponjita Yo lo uso con las esponjas Se supone que ahorita se usan más brochas Y toda esa cosa Porque es la moda Y la cuestión Pero gente, no sé Yo siempre estoy en lo último En las tendencias En todo Yo debería de estar en las tendencias Y en las cosas Pero Soy Alondra ¿Qué les puedo decir? Soy boomer Londra Bobón Boomer Como dicen los de la escuela de nada Que ahorita toda la moda es lifting Lifting Todo va a ir así para arriba Tipo las Kardashian No lo sé La verdad no lo sé Yo solo sé que me queda mucho más lindo así Así que Bueno, cuestión No lo sé Solo estaba cuidando que no me caigan en la grima Porque si se me caen en la grima Se me caen los Creo que mi lente está sucio Por el amor de Dios ¿Cómo voy a estar grabando yo con ese lente sucio? ¿Qué ejemplo estoy dando yo? Bueno, en fin Me perdonan, me disculpen Ya no soporto esta música Porque solamente me sale música deprimente Y yo no me quiero deprimir hoy Voy a aplicar este blush en crema A ver Esto depende de qué tan rápido vayan ustedes o no Yo quiero hoy en crema Porque se ve muy lindo Se ve muy cool Así que bueno Si quieren un efecto más natural Se aplican esto Entonces yo siento que para algo Para el día a día Usaría más blush en crema Porque es más natural, ¿no? Y esto lo vamos a difuminar Difuminar, difuminar Con la esponjita Y quedarla bastante Porque si no Si no queda como pegoste ahí Y no es la idea que quede como pegoste, ¿no? Porque no queremos tener un pegoste en la cara Queremos tener una vaina bien bonita Tan rey gancicada Para pasarlo a la manzanita de esto Que todo el mundo lo menciona, ¿no? Porque no hay viriblor que no mencione Echarse esta vaina aquí En fin Con cuidadito, ¿no? Con pesito rústico Continuamos Voy a usar esta paletita de As Beauty Voy a usar el primero Porque es el más clarito Y como ya se habrán dado cuenta Soy un cadáver Porque soy muy pálida Esto es bueno No sé Miren, lo que vamos a hacer Es que lo van a aplicar así Vamos a colocar esto aquí Y vamos a colocarla en dirección Del arco de cupido De aquí Para que sí de como un efecto Mucho más lifting Para las que no saben Cómo aplicárselos Lo pueden hacer así Apliquenlo en toquecitos Si lo hacen arrastrándolo Pueden arrastrar todo lo que es la base Y todo eso Porque no hemos sellado con polvo Tienen que dejarlo como de aquí O sea, hasta aquí De donde termina su ojito Hasta ahí Y traten de que la mayor concentración Quede en esta parte Y esto lo vamos a extender Un poquito más para acá Para la frente Lo vamos a extender Para la frente Ya no sé qué hablarles Ya no sé qué contarles La verdad es que no he hecho Absolutamente nada con mi vida Solamente hago videitos En YouTube y cosas En Instagram Y en Twitter Antes no había usado Twitter O sea Antes odiaba Twitter Y ahora lo amo Ahora soy re fan de Twitter Es medio tóxico Y toda la cuestión Pero no sé Me gusta O sea Si sigues las cuentas correctas Y tratas de No seguir tantas vainas locas Es lo máximo Es brutal Es increíblemente brutal Ah no sellé el rubor Es importante que se llenen Los productos en crema Si quieren que duren más Si solo es para fotos Pues está bien Ya que se aplicaron El bronzer Luego de esto Ahora sí se pueden aplicar Justo arriba del bronzer ¿No? Y lo arrastrar un poquito Hacia acá Esto que sonríe ¿No? Bueno nada Se aplican A toquecitos Obviamente arriba De lo que es el contorno Que se hicieron Por eso es que siento que Uy uy me pica Me pica Me pica Ese es el sentimiento Que odio Cuando estás maquillado Y te pica un montón Es como Ah O sea Necesito rascarme Pero si arrastro Si me rasco Pierdo todo el trabajo Y me estreso Es un sentimiento Malo Es un sentimiento horrible Ahora vamos a sellar todo Tenemos que sellar todo Porque obviamente Si no sellan Todo se les va a correr Así que si siguen Todos los productos En crema La base Todo eso Yo voy a hacerlo Con este polvo de Figme Es el tono 10 Y lo voy a hacer Con esta esponjita Retirando un poco El exceso Porque tampoco Me quiero aplicar Un montón de De esto ¿No? Lo aplican así como A toquecitos Súper chévere Súper cool En fin Me estoy cayendo Y solamente Les estoy diciendo El tutorial Porque si no sé Si les gusta Que ande chismeando Mientras me maquillo Porque siento Que no tiene nada que ver Entonces me siento rara A mí me gusta leer mucho Yo soy un loro La verdad O sea Nunca me canso de hablar Es como que Nunca hay un límite Para mí De dejar de hablar Me explico Cosa que Hace que Me estresa un poquito Porque siento que Siempre hablo de mí Como una persona Es como No quiero estar hablando De mí todo el tiempo Aquí debajo Un poquito abajo De lo que es el bronzer Como para que se vea Un poquito más perfilado Para limpiar Por decirlo así Eso que hicimos Dibajo un poquito de exceso Y bueno Vamos a sellar Lo que es la zona T En fin Estoy escuchando música Deprimente Mientras me gusta Vaina Y no cuadra O sea que hacía La loca haciendo Escuchando música Deprimente Mientras hace un tutorial O sea ¿Qué pasa? Dios mío Les voy a enseñar un truco El trucazo de la vida Por si no tienen gel de cejas Que no sé si esté bien Pero voy a aplicarme gelatina Del pelo En las cejas Para fijarlas Porque ahorita no tengo La cosita esta El gel de cejas Así que No les recomiendo mucho Hacer eso Porque el gel del pelo No debería ir en la cara Es lo más lógico Pero yo estoy loca Y si yo estoy loca Ustedes no pueden estar locos Porque yo soy la loca Cierto En estos días Me mocho una ceja Y me da risa Porque es que literalmente Tengo dos artillas Como cejas Que ni siquiera se ve Fue en esta parte Que me la moché No se nota tanto Si me lo hubiera mochado Y de verdad se notara Mi mamá me hubiera echado Un raño mínimo Pero ya mo O sea Mesas son tan interninales Que ni se notan Pero si me lo hubieran mochado Capaz se notaba Capaz no No lo sé No quiero probar tampoco Pero bueno En fin Tengo demasiadas cejas Es más No lo sé Si quieren que les donen Debería ser un sorteo De mis cejas ¿No creen? Cuando llegué a los 20.000 Sorteo mis cejas El valor sentimental De mis cejas Es lo importante Un sorteo Por las cejas De Bobondara Ok Ahora sí Vamos a la máscara de pestañas Esto Les estoy enseñando Desde cero Esto no tienen que tener Mucha ciencia Para hacerlo Simplemente perder el miedo Y practicar Lo importante es la práctica En absolutamente todo El que no practica Gente Van a ser un mediocre Toda la vida Así que practiquen En todo lo que sea Que vayan a hacer Esta máscara de pestañas De Laura Geller Esta también viene La Boxycharm Esta máscara Es increíblemente cute Al principio No sé por qué La odié Pero es increíble Esta máscara O sea Es muy cool Vamos a aplicar El primer hacia arriba Así Siempre hacia arriba De la raíz Hacia las puntas Ya saben Ok Esperamos que se saque Esa primera capa Y luego nos vamos a la otra Me gusta Porque no hace Que se peguen Todas las pestañas Odio que se peguen Las pestañas En una máscara de pestañas O sea Que la máscara de pestañas Haga que se te peguen Todas Hace que queda horrible Ahora la segunda capa Va directo A las puntas Siempre se le olvidó La máscara de pestañas No se dan cuenta Es como que vas a salir Al último Es que te acuerdas O me diga Me tenía que echar Máscara de pestañas Hay gente que le dice Pestañita Pestañina Suena raro Pestañina Este maquillaje Me va a quedar así Súper malo Como leí En un comentario Que una chava me dejó Porque me gustó la palabra No sé por qué me gustó La palabra realmente Solamente me pareció cute Y dije Sabes que lo voy a decir En el próximo video Bueno Ahora me voy a aplicar Esta sombra Es metalizada Es Huda Beauty Pero esta la voy a usar Como iluminador Porque me encanta Como ser como iluminador Y la voy a aplicar Aquí en el pómulo Un poquito nada más Y ahora con una esponjita Me lo repaso Un poquito nada más Yo realmente No me iba a contornear La nariz Pero siento que No sé Tengo todo el contorno Entonces como que No queda bien Si no me la contorneo Tengo el tabique desviado Es decir La doctora me dijo Que tenía el tabique desviado Y creo que por eso Me cuesta un poco Hacer esta vaina Quizás Quizás no No lo sé Me gusta Hacer la iluminación Es con algo más Esto sí Con algo más útil Porque no me gusta Como se ve muy No me gusta Como se ve muy escandaloso Saben Como que no No da El primer tonito este Lo voy a aplicar Como iluminador Aquí en la puntita De la nariz Realmente Maquillense como quieran No le paren a la gente La gente siempre va a hacer Una ladilla Siempre la gente está Para le diarte A la existencia Y si uno se les pone A pararle Mal No llega a viejo Me dicen los abuelos De uno Si uno le para a la gente No llegamos a viejos Bueno ¿Quién quiere llegar a viejos En este año? Esto Esto me lo va a aplicar A toquecitos Esto sí siento Que me reseca bastante Porque es mate Y de por sí Mis labios son como Medio sensibles Lo voy a aplicar Con toquecitos Aquí Un poquito En el centro Un poquito con el centro Y esto lo que vamos a hacer Así Así Saben que me voy a delinear Un poquito Por afuera En fin Me voy a aplicar Un poquito Delineador marrón Aquí en la línea del agua Que queda como Un poquito más natural Y por esto No se necesita Tanta experiencia Creo yo Porque si yo puedo Ustedes pueden Y por aquí Por debajo Uy yo no quiero llorar Dios mío Me va a dañar Todo el maquillaje ¿Cómo me va a hacer Llorar un delineador? No sé que estoy poniendo Un montón de caras raras Pero es que para maquillarte Tienes que colocar caras raras Para que te quede bien Porque si no mal Y ven Queda como un resultado Mucho más cute Más sutil Más bonito Más natural Y voy a agregar Como último paso Esto Que es como Esto realmente es un Aceite de labios Que me vino En la boxy charm Pero yo lo voy a aplicar Como gloss Porque soy de Londra Y me encanta inventar De verdad Que me encanta inventar Me lo voy a aplicar Un poquito Solo un fiquito Para hacerlo como Y que los labios Se ven así como Más jugositos Porque me encanta Como se ven los labios jugosos Básicamente esto sería Un maquillaje Que yo usaría para salir Es algo bastante básico Bastante fácil de hacer Y queda muy lindo Queda muy natural Y queda bastante cute Ahora vamos a pasar Al pelo Y les voy a enseñar El peinado más fácil De la vida Y esto sí que es Para flojas Literalmente O sea es lo más fácil Que van a ganar en su vida Vamos a separar una línea En todo el medio del pelo Y aquí vamos a Trazar como una línea Aquí hacia la oreja Y vamos aquí también A trazar una otra línea En la oreja Nos vamos a hacer Como una trencita En este lado Tiene que quedar Más o menos crucecita Y vamos a hacer Una trencita aquí Bastante sencilla No tiene mucha ciencia Simplemente una trencita De tres Vamos a hacer Otra trencita más La verdad es que Deberían de quedar Mucho más crucecitas Pero yo es porque Soy alondra Y bueno Vamos a pasar A la siguiente trencita Aquí Se me había cortado La cámara por cierto Pero bueno Ya volví Ya volví Lo que pasa es que Se me descarga La batería del andado Ya van a ver Lo que vamos a hacer Va a quedar muy lindo Muy fácil Hacer encima Y lo mismo Con la siguiente Y luego Agarramos Una colita Y estas dos trencitas Las vamos por decirlo así A unir Las vamos a unir De esta forma Voy a quitar los lentes No sé para qué me los puse Pero vamos a unirlas Así Este es bastante fácil Bastante rápido Como para flojas Como les digo O sea Esto es rapidito Voy a hacerlo también de una Y miren Las vamos a pasar Hacia atrás Así De esta forma Ven lo lindo Que queda En cuestión de minutos Literalmente segundos Simplemente O sea Te haces esto Y literalmente Sales de apuros Rapidito Prácticamente Y bueno Eso ha sido todo Por el tutorial de hoy Espero que les haya gustado Está muy fácil Bastante cute Y queda muy muy sutil La cara que hace Con jugosita A mí me fascina Ese tipo de tutoriales De maquillaje Antes de irme Quería decirles Que no olviden Seguirme en mis redes sociales Que se las estaré dejando En la pantallita Y el link En la descripción Tampoco olviden Suscribirse Y activar las notificaciones Para que así No se pierdan Ni mis videos Ni mis directos Y eso ha sido todo Por el video Y espero que les haya gustado Besitos Bye 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 Gracias.